¡Y los jóvenes se creen! ¡Los jóvenes se creen en el futuro! ¡Ya! Porque gracias a su afinada administración, nuestra escuela primaria Manuel Cocioto fue beneficiar gracias al apoyo que se nos brindó a través del organismo de SASA para realizar la rehabilitación del drenaje y la mano de obra que nos proporcionó para continuar con el envejecimiento de nuestra escuela. El siguiente reconocimiento, por su valioso apoyo y gestión proporcionada en el mantenimiento de la infraestructura educativa de nuestra escuela, reconociendo su excelente visión para el desarrollo y el impulso a la educación rioverdense. Con nuestro eterno agradecimiento al honorable presidente municipal, ciudadano Arnulfo Corrión Román. ¿Cómo están, chavos? ¡Sí! ¡Ay, pues, la mañana creo que sí son panteras, dice aquí su directora! ¿Sí son panteras? ¡Sí! ¡Qué gusto estar aquí con vos! ¡Trabajar en equipo ahora! Sociedad, gobierno, seguridad y las escuelas para que tengamos un mejor rioverde. Porque rioverde es de todos y es... ¡La rioverde de futuro! ¡Oh, estas panteras sí están bien bravas, eh! ¡Felicidades! Vamos a estar por aquí, vamos a trabajar en todas esas peticiones por ustedes. Échenle muchas ganas. Hay que salir adelante con las mejores calificaciones. Obedezcan a sus maestros. Estos señores y estas señoras o señoritas, jóvenes que están, merecen todo su respeto, toda su atención. Los maestros son como sus segundos papás. Hay que hacerles caso, obedecerlos y trabajar con ellos. ¿Sale? ¿Tenemos trato? ¡Sí! ¡Ah, hombre! Estas panteras están bien eleccionadas, eh. Los felicito. Y sus honores a la bandera, perfectos. Muy bien. Recuerden que tenemos el concurso de los honores a la bandera. La mejor escuela que haga mejor sus honores a la bandera. Yo les voy a regalar todo el uniforme de gala y su banda de guerra. Tambores y trompetas. A la mejor escuela. ¿Le entran o no le entran? ¡Sí! ¡A más estas panteras y desayunan, eh! Que pasen un bonito día. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Río Verde. Buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.